Por lo tanto, amigos, hoy es un día muy importante porque si la audiencia provincial le ha dado carta blanca al señor Peinado y estamos hablando de algo muy importante con todas las pruebas que hay encima de la mesa podríamos hablar que Begoña Gómez podrá ser ya procesada, llevada a juicio oral con todas las pruebas que hay. Por otro lado, la audiencia provincial le ha dicho al juez Peinado que no siga investigando el caso Globovalia por una sencilla razón porque no se han encontrado pruebas contundentes tan contundentes como la del tema de Barrabés o el tema de la Complutense pero, ojo, que si sale algo hay que investigarlo. Y es que, amigos, es que hoy Begoña no da pie con bola, la pobre. Porque ha salido a su linkery y dice que la Complutense le ha cerrado su máster de captación de fondos de forma, pues, un poco irregular sin tener en cuenta que ya había 50 alumnos apuntados. Pero, ojo, es que lo que cuentan los pichones de la Moncloa y la realidad son dos cosas muy diferentes. La Complutense ha cancelado el máster no porque hubiera 50 alumnos, sino también porque no había alumnos. Decía que había 12 pre-apuntados y 4 apuntados. Veamos el siguiente vídeo, amigos, que nos habla precisamente de lo que ha pasado en la Complutense. Begoña Gómez ha anunciado que la Universidad Complutense de Madrid ha cancelado el máster que dirigía sobre captación de fondos y se ha quejado de que lo ha hecho de forma sorpresiva y unilateral por el bajo número de inscritos. Gómez, que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado, ha anunciado la decisión en su perfil de LinkedIn, mientras que desde la Universidad señalan que el Comité de Dirección de la Escuela de Gobierno aprobó este mismo lunes la cancelación de 8 títulos por falta de estudiantes matriculados, entre ellos los dos de fundraising, sin que tenían cuatro estudiantes matriculados, dos en cada modalidad. Gómez se ha quejado de que la cancelación del máster se produce 20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción, por lo que es completamente anómala en los procedimientos habituales y además va en contra del interés fundamental de una institución educativa, que es formar alumnos en diferentes disciplinas. Pues lo decíamos claramente, amigos, por un lado la Audiencia Provincial le da carta blanca a Jópez Peinado para que siga investigando. La Complutense directamente le cancela el máster que nunca tendría que haber estado en manos de una persona que no tiene título oficial. Y es que, amigos, lo que pasa con Begoña ya es de Aurora Boreal, porque además se le une otra cosa muy importante al Sanchismo. Hablamos hoy de Lunes Negro, directamente. Atención que Aldama ha sido detenido por formar parte de una trama que cogían directamente y no pagaban Hacienda el IVA. Y es que Aldama, después de lo que pasó la semana pasada, donde le lanzaron un aviso disparando a su coche, porque si ha sido detenido por la UCO, amigos, todo el mundo se pregunta si es para su protección o es directamente para meterle malo con lo del IVA. Porque Aldama está claro que sigue siendo la pieza clave de toda esta historia de Begoña Gómez, de Sánchez, de Ábalos, de Elsie Rodríguez, etcétera. Es el perejil que está en todas las salsas. Pero, ojo, que si Aldama, que ya tienen en su teléfono, amigos, que ya tienen los datos que venían en su teléfono, de hecho, ya en el teléfono de Aldama se confirma la reunión entre el señor Hidalgo y Begoña Gómez y Aldama en San Petersburgo, y de ahí van a salir muchísimas cosas. Porque Begoña Gómez se reunía constantemente con Aldama. El señor Ábalos también. El señor Ábalos que era el jefe, el número dos de Pedro Sánchez. Y que está detrás también de ser imputado, presuntamente por formar parte de una trama sin precedentes en España. Pero, ¿qué va a pasar, amigos, con un Aldama totalmente rodeado por las acusaciones? ¿Va a cantar o no va a cantar? Esa es la pregunta del millón. Y es que, amigos, al sanchismo se está deshaciendo como un azucarillo. Y es que, en breve, en breve, y muy breve, el Tribunal Supremo va a imputar a su fiscal general del Estado. ¿Es así? Al fiscal general del Estado se le va a imputar por un delito de deliberación o revelación de secretos. Y es que el sanchismo, amigos, intenta recuperar sus pactos con sus socios, pues vendiendo lo que falta de España. Pero ahora mismo Sánchez ni siquiera tiene ese apoyo. Pero si el sanchismo está al borde de la banca rota, al borde del abismo, amigos, hay, tiene unos amigos que ya empieza uno a sospechar de ellos. Porque lo que ha hecho Partido Popular y Vox en el Congreso de los Diputados, votando a favor de una ley que beneficia la bajada de las penas a los terroristas de ETA, es de Aurora Boreal. O sea, estos señores, o sea, si ya lo decía el financiero de Trans, si estos señores, si estos señores, si el señor Sánchez hace lo que hace porque no hay oposición, pero es que ya no es que no hagan oposición, es que encima colabora con Sánchez. Ha tenido que salir Feijóo y Pepa Millán a pedir perdón. Pero, oiga, ustedes no tienen diputados, no tienen asesores que les dicen lo que se está votando se deja votar. Que estén votando a favor de una ley, de una ley que reduce la pena a los terroristas. Y le meten la morcilla del Partido Socialista y ustedes votan. Nada, a ver cómo lo solucionamos. Como siempre, amigos. Vamos a escuchar a Bolaños, porque es gracioso, claro. Después de la que le ha metido a la oposición, pues estaba partiendo prácticamente de risa. Escúchen a Bolaños. Está en tramitación parlamentaria. Nada que ver el gobierno en eso. Está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea, también en España. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción. Por el PP, por Vox, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica, también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley. Es decir, que esa tramitación parlamentaria que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime, pues dejemos que trabajen a las Cortes Generales en ese proyecto de ley para aplicar una directiva europea, una norma europea a nuestro derecho. Permítame un minuto, pero esa directiva, ministro, decía que había que contar las penas del Congreso. Pues ahí lo tenemos, amigo. Lo dice Bolaño, dice Asi Pacífico. Dice, si no se han apoyado todos los grupos. Si es que en el Senado no han hecho ni una enmienda. Y atención, que esta ley que están tramitando, tan pacífica, supone que a 44 etarras se les pueda bajar las penas. No solo Sánchez ha cedido las cárceles al PNV y están sacando con el tercer grado a los etarras asesinos y están viviendo, pues ahí mejor que nadie, en la calle, directamente sin cumplir penas, sino que ahora se le hacen leyes por petición de Bilbo para que se rebajen todavía las penas al resto de etarras que faltan. ¿Y la posición? Señores, vota a favor. ¡A favor! Esto es para que alguien dimita. Esto es para que alguien dimita inmediatamente tanto en el Partido Popular como vos. Esto no tiene nombre. Hombre, señores, que esa gentuza asesinaba a españoles por el solo hecho de serlo. Y si van a meter algún enchufado, por lo menos que sepa algo, que se sepa, que diga a los compañeros, oye, ¿estamos votando esto? Esto es de Aurora Boreal. Mientras tanto, amigos, se produce un año, un año del ataque, el 7 de octubre, de Jamás a Israel. Más de 1.200 personas fueron asesinadas. Y hemos visto como la izquierda totalitaria de este país se estaba manifestando precisamente contra Israel después de recibir ese ataque. Y es que lo cierto, amigos, es que podemos venderlo como ustedes quieran, pero si Israel, si Israel cae, tendremos la guerra en la frontera sur. Tendremos la guerra en la frontera sur. A ver si nos enteramos de una vez. Jamás, ¿qué es lo que hacen? O, ¿qué hacen estos países islámicos? O los terroristas islámicos. Primero atacan y matan a diestro y siniestro. Violan, torturan, hacen lo que sea. Y luego, para defenderse del ataque de Israel, pues, ¿dónde pone su depósito de bombas? Debajo de una escuela. O debajo de un hospital. Y utilizan a las mujeres y niños como escudos humanos. Mientras que el ejército de Israel se pone delante de los terroristas para defender a las mujeres y los niños, los islamistas terroristas, amigos, ponen a las mujeres y los niños delante para que los maten. Así son. Y luego salen toda esta izquierda rancia y casposa hablando de genocidio. Señores, no, no, genocidio no. Se llama legítima defensa. Y es que Israel no se puede permitir el lujo de perder ni una sola guerra. Porque lo que quieren esos terroristas es el exterminio del Estado de Israel. No es otra cosa. No se enfrentan a una guerra convencional, sino a gente que quiere el exterminio. Por eso hoy el señor Ayuso hablaba de por qué se le critica a Israel. El que no se pueda defender. ¿Por qué Israel no se puede defender? Vamos a escucharlo. Sin que pueda haber ni contestación siquiera. Israel es tan democrático que su propio ejército puede incluso tener sus críticas internas y puede tener sus discrepancias políticas abiertas. Pues bien, el hecho de pedirle a Israel que no defienda, que no se defienda a sí mismo y que no ponga pie en pared al terrorismo que todos los días le asedia porque estamos asistiendo todos los días a decenas y decenas de bombardeos diarios que gracias a la cúpula de hierro y el haber destinado su dinero a la protección evitan males mayores. Es pedirle que no haga nada, que no se defienda, que no ataque el terrorismo y que por tanto se deje simplemente aniquilar. Es algo insensato y que no nos pedirían a nosotros, ¿no? Alguien entendería que en España secuestraran a mujeres. Pues aquí, amigos, están acostumbrados a que vengan los terroristas, nos cojan, nos revienten los trenes y en vez de mandar más tropas a Irak, las sacamos. Aquí estamos acostumbrados a que los terroristas maten y luego lleguen por la puerta de atrás, cuando ya están vencidos por los cuerpos de seguridad de Estado, lleguen los politiquillos como Sánchez y Zapatero y les den la victoria a esta gentuza. Pero es que en Israel no son ni tan traidores ni tan necios y por eso se defienden. Hoy, amigos, tenemos un super programa porque vamos a tener aquí al abogado de la acusación popular, el señor Javier Pérez Roldán, hombre clave junto al señor Luis María Roldán y Aitor Guisa Sola, en que Begoña Gómez hoy en día, amigos, hoy en día, pues pueda ser procesada. Hombre clave, no se lo pueden perder porque, atención, que las acusaciones están muy, muy, muy contentas ante el varapalo que ha sufrido Begoña Gómez y la Fiscalía.